Tengo una vida entera lista para amarte y mi amor para ti traigo mil detalles que guardé sabiendo que algún día te iba a tener a mi lado Tengo una vida entera lista para amarte y mi amor para ti traigo mil detalles que guardé sabiendo que algún día yo te iba a tener Tengo una vida entera lista para amarte y mi amor